¿Aló? ¿Aló? Pero te mandé... Ya está todo prendido. Sí, está todo prendido, pero... Pero no va a pasar nada. ¿Cómo está? ¿Nos hemos conocido? Nunca me he visto. ¿Sí? No me acuerdo. Leo. Oye, este... Perdona la tardanza. Todo bien, este... Tienes que hacer a las 11. No, no tienes que explicarme nada. Después me perdí porque yo iba a ver Navidez. Hola, si me está mirando, no sé si me está mirando. Claro que sí. Toma asiento, por favor. Fíjate que silencie todo. Ah, todo bien. ¿Qué pasa que seas...? ¿Te mandé dirección completa o no? Ah, con Waze, ¿no? ¿Habes Waze? Claro, yo pensé Waze. Que era lo que me habían dicho. Vos tengo que vilpear un culo de información. ¿Tú que usas cosas? Ah, es secreto el lugar. No, es secreto, pero... No hay problema. Oye, este... Por abajo, ya está. Ya, yo sí, todo el mundo acá. Ok. ¿Estamos bien, Leo? Sí. Primero que todo, gracias por venir. Ay, no, gracias por la invitación. Qué divertido. Me encanta verte tan distinta a tele. Más tú, que... Sí, sí pues. Vamos a hablar sobre el siguiente político que... Quiero llegar a eso, primero, pero... ¿Qué cosa era que...? ¿Dónde quieres llegar? A Cuarto Poder al final. Ah, ya, Cuarto Poder al final. Perfecto, mejor. Sí, pero este... Va a sonar súper fun esto. Es súper, este... Fun, pero... Yo te veía a ti de niño en el noticiero de... No, lo que va a sonar es insultante. ¿Cómo que me veías de niño? ¡Qué horror! Porque tú eres una imagen clásica de televisión. Yo soy vintage. No, y había este noticiero clásico de estructura Federico y Sol. Y eso fue lo que... 9-3, 9-4. Sí, pero... 9-3 empezamos, sí. Pero no era clásico en ese entonces. Lo inventamos nosotros. Ahora, ahora. Ahora es clásico. De alineación clásica. O sea, es un recuerdo que la gente tiene y siempre se acuerdan de fe. Sí, es un recuerdo... En realidad, José. Te harta que te hablan de eso. No, no, no. Te están diciendo vieja de casualidad. No, me parece tiernísimo y además, este... Yo tengo una campaña personal de reivindicación de la edad, pero eso ya lo hablamos más tarde. ¿Cuántos años tienes? 50. Muy bien. 50. No, lo vi igual no sé dónde. Sí, está en Wikipedia. Wikipedia. O sea, que no... Alguien lo puso, no se puede evitar. Pero en general, nunca he querido ocultar la edad porque... Y no me quiero hacer cirugías y quiero que la gente sea como es, pero no tengo derecho a mandarle a la gente a que no se haga cirugías. O sea, que simplemente trato de vivirlo con el ejemplo y trato de verme lo mejor que puedo dentro del tema. Pero regresando a primera edición, primera edición fue en el año noventa... Empezó en el año noventa y tres. Ajá. Y en ese momento fue muy original. Eh... Y me... Me gustó mucho ser parte de... No sé, cuando pusieron la luz... Siempre hay pelusas. Ya. ¿Te gustó? Me están saliendo pelusas. Pero antes de eso, tú has sido actriz. Ah, sí. A pesar de que no estudiante actuación. 86. Dos novelas dirigidas por Pancho Lombardi. Bueno, Augusto Tamayo dirigía, producía Pancho Lombardi. Algunos capítulos los dirigió Pancho. Ya. Bajo tu piel es uno. Fue muy divertido. Bajo tu piel fue la primera. ¿Y es tu única experiencia en actuación? Eso sí la mayoría de gente no sabe, o sí. Eh... En actuación de televisión sí es la única hasta ahora, pero yo no pierdo la esperanza... Escúchame. Escúchame, Fischer. Ya. ¿Con qué razón Fischer? No pierdo la esperanza de ser teatro alguna vez. Quiero hacer algo bueno, quiero hacer algo simpático y estoy casi segura que va a salir bien. ¿Pero estudiaste actuación o no? No, en el colegio tuve un curso extracurricular era, creo. ¿Y cómo terminaste en el casting de una novela? Con Reinaldo D'Amore, que era un amor. ¿Reinaldo? Reinaldo D'Amore. Ah, no, no lo digo. Sí, un profesor antiguo de teatro, muy antiguo. Todo es muy antiguo cuando hablas de mí, qué vergüenza. No. ¿Y cómo se dio la oportunidad de formar parte de una telenovela? Si no... Ah, porque necesitaba plata. Claro. Esas cosas de la vida. Bueno, en realidad es mucho más largo que eso. Te cuento el cuento. Completo y corto. Dale, dale, dale. A los 19 años, en los años 80 todo el mundo necesitaba plata. Era... Bueno, hasta ahora yo necesito plata. Bueno, me imagino que sí. Pero yo creo que en esa época éramos una generación mucho más pobre. O sea, hasta los que no éramos pobres éramos más pobres. O sea, de hecho yo he ganado sueldo mínimo que no alcanzaba para nada por miles de años. ¿Sabes? ¿Haciendo? De abogada. ¿Eres abogada? Sí. Bueno, ya. Y una amiga la llamaron para un casting y no podía ir y tenía el mismo largo de pelo que yo y el mismo color de pelo y era un casting de champú. Ya. Y entonces me dijo, ¿por qué no vas tú? Total, mismo pelo, mismo color. Si están llamando casting, pelos castaños, largo, mediano, te puede ligar. Ya. Ya. Y yo fui y por supuesto no me contrataron. No me contrataron, pero en la cola estaba haciendo el casting también Lolita Ronalds. Claro. Y Lolita Ronalds me miró, bien gracioso, ¿ah? Porque me miró y me dijo, te odio. Me dijo, te veo y estoy viendo a la persona que me dicen que necesitan para un papel. Ya. Veo en los huesos de tu cara, así me dijo, los huesos que me han dicho que necesitan para un papel. ¿Quieres ir a un casting de una novela? Y yo, que quería ir a cualquier casting, dije. Claro. Voy. Entonces, pero yo pensé que era mentira. Entonces le dije, bueno, si me llama alguien que sea como decente y de confianza, yo voy al casting, ¿no? Pues que no sea un casting de una porno, que decente y de confianza. Y yo pensaba que era broma y le di mi teléfono y en la noche llamó Gustavo Bueno a mi casa. Gustavo Bueno que en esa época era famosísimo, yo no lo conocía para nada, pero era famosísimo por esto del Cadete Calato. Claro, las películas de Lombardi. Y llama, yo no lo podía creer, llama para un casting. Y yo fui. Y yo fui y me hicieron el casting y concursaron un montón, ¿ah? Y gané el casting. Y salió la novela. Y salió la novela. Bajo tu piel. Y hay otra también que se me... Después actué en Mala Hierba como... Era un papel invitado, en realidad. O sea, me dijeron que iba a invitarme tres capítulos y se olvidaron de decirle al guionista. Y no te... Y el... No. El guionista se olvidaron de decirle que eran tres capítulos y me incluyó como... Treinta o cuarenta. Ah, sí. Y fuiste protagonista, entonces. Pero... No. No, no, no. Era un papel invitado y era antagonista. Y solo... ¿Por eso es que te invitaron como a treinta episodios? Es que sí, porque... En cositas chiquitas. Ah, es porádicos, sí, chiquitos. Es porádicos, sí. Bueno, no. Estaba todo concentrado. Pero parecías un pedacito en cada episodio. Ya no puedo decir eran treinta, pero fue eterno. Se supone que eran tres y fue eterno. Fue eterno y... Bueno, se lo agradezco porque... ¿Tienes esas cintas en tu archivo? Nada. ¿Has tratado alguna vez de...? ¿No la grabaste en la época en VHS o en Metamax, no? ¿Alguien grabó algunas cosas de Bajo tu piel? ¿Te interesaría tenerla o...? O sea, alguna vez activa... Más me interesaría... Voy a hacer un servicio de servicio público. Más me interesaría recuperar el video de mi matrimonio que alguien se ha llevado en alguna parte del mundo y de mi vida. Ya. ¿Por qué se lo llevaron? Nadie sabe. El video de mi matrimonio alguien se lo ha llevado. Y yo pago al que lo encuentre. Y cuando llamé a la persona que lo hizo, me dijo no guardo registros del año 95. ¿En el 95 te casaste? O sea, en plena fama. Sí. Me pones un poco nervioso, Lucina, porque eres... Ah, yo pongo nervioso. No, eres igual de hiperactivo que yo normalmente. No. Soy peor. Puedes serlo acá. Puedes serlo acá. Escúchame. La gente no sabe, pero... Yo me estoy dando cuenta. Por Twitter también ya te comenzaba a alucinar un poco, decía. Escucha... Tengo mucha energía, ¿no? Está muy bien. ¿Qué haces cuando haces cuarto puerto? ¿Tomas un día hace pan? Me vuelvo loca. No, no, no. Jamás he tomado un calmante. No, pero lo que voy es... Entras más en personaje entrevistador político, ¿vale? Actúo, pues. Soy actriz. Soy actriz. Ah, verdad, eres actriz. Soy actriz. Ya, ¿y quién te llama para...? ¿Y estas novelas te generaron una mínima fama o...? Sí, claro. En su momento fue fama. Sí. Bueno, es que en ese momento la televisión era más importante que ahora. Su momento, claro. En ese momento algunos capítulos hicieron 24 puntos de rating que hoy día es rating de fútbol. O sea... Bueno, el fútbol puede llegar a 30 y tantos, pero... Ahora no se habla de esas cifras. En esa época no había internet, no había estas cosas y la gente veía televisión. Era el gran evento. Sí, era la gran cosa. Y eso te lleva... Y además era Lombardi. Sí. El elenco era absolutamente de lujo. Eran unos actorazos. Todos. Yo me sentí... Perdón, estoy golpeando el micrófono. No, no hay problema. Yo me sentí... Y a los que queden vivos, porque de verdad, por más triste que suena, un montón se han muerto. Ya mataste a todos los elencos de... No, no todos, pero un montón han fallecido. Los que queden vivos. Es que un montón han fallecido, de verdad. Ay, bueno. Porque eran señores, eran súper actores. ¿Y eso te llevó a un casting de un noticiero o fue nada que ver? No, no. ¿Qué fue el noticiero? Yo hice esa novela, después me hice la segunda y de ahí me retiré y me retiré voluntariamente. En esa época mi Lima, mi Perú, era muy convulsionado. Estamos hablando del año 86, 87. Bueno, era de todo, ¿no? Todo era muy inseguro y la vida de los actores era muy insegura también. Cero estabilidad y yo por más hiperactiva que sea soy una persona bastante estable. Claro. Como ves, mi currículum es de este tamaño. Sí. Hago lo mismo durante 30 años más o menos. Bueno, un programa de mediodía no necesito mucho tiempo. Este... No fue mediodía. Ah, no, sí fue mediodía. Ah, sí, pero eso no fue mi culpa. Ya. De ahí regresamos a eso. De ahí regresamos a eso. Y me encantó. Ya. Y entonces... Y la cosa es que lo dejé porque me sentía como un equilibrista. Así como... Como que era muy difícil vivir del arte en ese momento. Hasta ahora, ¿no? Pero ahora mucho menos. Mira tú, ahora haces al fondo hay sitio y eres una estrella. Ya, pero en el caso específico al fondo hay sitio, pero... En esa época tú tenías trabajo en esa producción y después no sabías si volvías a tener trabajo en un montón de tiempo. Claro, ahora hay más oportunidades. Era mucho más heroico ser actor en esa época. Pero igual los actores de... Y yo no soy héroe. Los que no están en el fondo hay sitio igual la sufren. O sea, tengo... ¿Tú crees? Amigos actores míos de teatro y cine... Uy, yo los veo que no se dan abasto para... Para actuar. Que tienen... Sí. Obra aquí, obra allá. Sí. No sé, no sé. Lamentablemente al fondo hay sitio también... Y mis amigos actores parece que están mejor que tus amigos actores. ¿Quiénes son tus amigos actores? ¿Quiénes son tus amigos actores? Catiacoondo. Ah, ya. Iba a decir tu promo. Pero si yo tu promo suena como que te estoy... Mi promo. ¿Quién es de mi promo? Tu promo. Mi promo todos se retiraron. Pues eran grandes. No todos, pero por ejemplo a Martín Moscoso. ¿A la que te refieres? ¿Está muerta o se ha retirado? Martín Moscoso era actor. El actor era de mi promo y ahora es Indecopy. Y ahora es Indecopy, ¿no? ¿Sigue siendo Indecopy? Sí, ¿no? Sí. Bueno, en todos casos es funcional. Llegamos al noticiero primera edición. Sí, por casting también. ¿En serio? En serio. ¿Quién te llamo? Yo siempre llamo por casting. Menos a Cuarto Poder, pues. No sé. La Cuarto Poder, ¿puedes creer que también me hicieron casting y lo perdí? ¿Y quién lo ganó? ¿Quién lo ganó? ¡Spa! Ah, él tuvo una época. Carlos Spa tuvo una Cuarto Poder. Claro, para Cuarto Poder hicieron casting y me hicieron casting a mí, le hicieron casting a Spa y no sé a quiénes más. Y después me llamaron a decirme que habían preferido Spa y yo, perfecto, si prefieren a Spa, dos años después me llamaron. Pero él estuvo una época pequeña. ¿Y quién te llama para primera edición? En el 93 o 92, no sé. Para primera edición no me llama nadie. Ah, no, sí, sí. Bueno, me llaman para pasarme la voz del casting. Estaba yo a las 9 de la noche de un domingo en mi casa muy tranquila y ya la promoción de primera edición estaba al aire. ¿Sin conductores qué? Sin conductores. Y decía, pronto, un nuevo noticiero en América. Y yo miraba esto desde el sillón de mi casa y pensaba, qué bonito, qué divertido. Toda la vida he querido trabajar en un noticiero de la mañana cuando rinzo en el teléfono. ¿En serio? Sí. ¿Y quién era? ¿Un productor o qué? No, era Pablo Cateriano que trabajaba en América y que había escuchado... Yo hablo mucho, como verás. No me queda duda, pero está bien. Prometí que no iba a hablar mucho. No, no hay mejor este... ¿Sabes qué? Pensé inclusive que iba a sacar el iPad. ¿Para qué? Para apuntar tus preguntas. ¿Qué preguntas? Todas las que me hicieras. ¿Y? Y mientras las apuntaba, pensar lo que te iba a contestar. ¿Ah, querías que te mande las preguntas antes? No, no, no. Acá. ¿Para qué? Para parecer calmada. Pero no. No resultó. ¿Haces terapia? He hecho muchos años. ¿Tipo qué? Para parecer calmada. No, no. Para llevar la vida. ¿Has hecho un tipo de terapia? Claro, claro. ¿Se puede contar qué tipo de terapia? Sí, sí. Terapia psicoanalítica. ¿Has hecho psicoanálisis? No, psicoanálisis no, terapia psicoanalítica. Ah, terapia psicoanalítica. Para psicoanálisis necesitas muchas horas a la semana que no tengo. ¿Cuánto tiempo hiciste terapia psicoanalítica? Perdí la cuenta de los años. ¿Muto? Todo lo hago muchos años. Mi currículum es de ese tamaño. Menos el programa al mediodía, el que vamos a hallar un ratito. Vamos a hallar un ratito. ¿Te sirvió la terapia psicoanalítica? Pero claro, ¿cómo no te va a servir? Es extraordinario. Es lindo, ¿no? Un beso a mi terapeuta. ¿Todavía está vivo? Pero claro, tú seas malo. Toda la gente a la que te refieres… No me le mates. Eso sí, es secreto. No, es que la gente a la que te refieres… ¿Se ha retirado? O sea… Es secreto. Ya, obviamente. Nadie va a mandarle saludos a su… Ya. Yo le mando saludos a mi terapeuta. Y estuviste en ese noticiero que ¿cuánto tiempo se demoró…? Espérate, me llamó Pablo Catedriano a las 9 de la noche. ¿Por qué me llamó? Porque yo hablo mucho. Retrocede, no avances. No, no. Es que lo que pasa es que tenemos media hora porque tienes que irte a esta clase… No, no importa. Es que en mis clases tengo 100 clases. Ya. Ya. Perfecto. Ya. Me llamó porque me había escuchado alguna vez decir, porque yo lo había dicho esto durante años, que a mí me gustaría trabajar en la televisión haciendo… Noticieros. No haciendo noticieros, yo quería hacer entrevistas. Ajá. Y entonces me llama y me dice, yo he escuchado que a ti te gustaría, ¿no? Y este es un secreto que le doy a los jóvenes. Momento tips. Lanza al aire lo que quieras del universo, porque nunca sabes en qué momento lo va a escuchar la persona indicada. O sea, sugiere tus deseos de chamba abiertamente porque alguien va a decir… Exacto. No, pero yo he escuchado que ella dijo… Yo he escuchado que él quiere. Bueno, claro, claro, claro. Entonces le dije, sí, yo he escuchado. Bueno, me dijo, mañana hay un casting. Y yo, pero mañana yo trabajo, yo trabajo desde las ocho y media, mañana… ¿Qué hacías? Yo era abogada. ¿Ejercías la abogacía? Ejercías, claro. Yo he ejercido durante miles de años. ¿Qué tipo de abogado? Hay un tipo… Yo he sido muchos tipos de abogados. Ya. Eres todo. Sobre todo la que se viste como abogada. No, he sido buena abogada. Ya. Diga lo que diga algún comentarista de Twitter que se ha atrevido a cuestionar mi calidad de abogada. Los que han trabajado conmigo saben que fui buena abogada. ¿Un comentarista anónimo o alguien con nombre de pedido? No, el señor Faverón una vez se atrevió a decir que yo no era buena abogada sin saber qué tal la abogada era. Pero el señor Faverón no es ahora un referente. Bueno, pero era buena abogada. Era buena abogada. La pregúntale a mis clientes y a mis profesores. En fin. ¿A qué viene? Se puso rojo. ¿Has tenido algo como el señor Faverón? No. Me pones muy nervioso. Me da mucha risa cómo te mandas con todo. Y nuestro primer encuentro por Twitter fue… Pero no sé si voy a decir algo de más. Mi contrato no me lo permite, etc. Entonces es como… Ahora estás hablando todo. Has matado a gente. Has retirado a gente. Me has matado a nadie. Es genial. Una vez maté a un cubi. ¿Cómo? Esto no es simbólico. Era un cubi de verdad. ¿Cómo mataste a un cubi? En la tómbola así… Oye, te estoy hablando de otra cosa. Tú tienes déficit de atención, ¿no? No, no. La que tiene déficit de atención eres tú. No sé qué… Yo tengo hiperactividad. En cada comercial de Cuarto Fogar te tiran cachetaditas. Oye, Sol, concéntrate en la abogada porque no encuentro otra manera que sea la misma… No digo lisuras jamás. No las digas delante mío. Perdón. No, ya. Entonces… Ya me hiciste llorar. Tú danzas en tu día al aire y alguien te llamó… Alguien la escuchó y me dijeron, el casting es mañana. Yo dije, yo trabajo. Yo trabajo. Yo soy una abogada seria. Me he visto desastre. Tengo un maletín de cuero. Parece que Fabián me ha criticado eso. Eso es después. ¡Ordénate! Y me dijo una frase… ¿Yo? Y me dijo una frase maravillosa que también se las doy en el segundo momento tip. Me dijo, cuando la oportunidad se presenta, se presenta. Tú la puedes tomar ahora o la puedes dejar pasar. Pero si la dejas pasar, no sabes cuándo se va a volver a presentar. Y si se va a volver a presentar. Y entonces cuando me dijo esto, yo dije… Voy. Y fui. Hice mi casting. Y quedaste. Y quedé. Podemos ser lo suficientemente… No me conocía ni el gato, por si acaso. Para los que creen que ingresé porque tuve algún conocido. Ni el gato. Ya. Estás molesta, Alcina. No. ¿Sí? ¿No? Estoy aprovechando para… Para hacer catarsis. No puedes hacer la siguiente televisión. Los que han sido malos conmigo te ven. Por eso me sorprendió que me invitaras. ¿Por qué? Porque los que han sido malos conmigo te ven. Eso significa que tu público, o parte de tu público, no me quiere mucho. Yo te adoro y… Pero espero que hay una parte que me quiera. Y recuerdo en ese momento una portada de TV Más, donde salías tú, hermosa, hermosa así, y te decían en la entrevista, te han dicho que eres bella y tú respondías, me lo dicen pero no me lo creo. Sí. Dijiste eso. Es que mi mamá… Perdóname mamá por contar eso. Para que veas que… Pero mi mamá me decía siempre de chiquita que eras fea pero buena. Eres linda y loca. Gracias, es que es linda. Lo que hiciste. Lo que hiciste, sí. Bueno y… Podemos ser lo suficiente. Pero para mi mamá era más importante ser buena y entonces siempre insistía en que era fea pero buena, fea pero buena. Veinte años de terapia después ya lo sobreviví. ¿Cuántos años de terapia psicoanalítica? ¿A la ola? No sé. ¿Cinco, seis, siete, ocho? Más. Es verdad. Qué paja, es maravilloso. Es divino. Es divino, en verdad. Mucha gente no lo entiende. Sí, mucha gente no lo entiende. Es un lujo. Sí, porque es carísimo también. Perdón. Tú sabes que los buenos terapeutas, lástima no te puedo dar el nombre, que yo conozco, cobran y yo lo respeto, aunque soy muy liberal y en general no respeto las diferencias que establece el gobierno, pero si establezco esto porque es voluntario. Los buenos terapeutas te cobran lo que les da la gana, es decir, si tú no tienes plata te pueden cobrar a ti cinco dólares y si ven que él tiene plata le cobran cien dólares a él. O sea, que no digas de frente que es muy caro porque no sabes cuánto cuesta. Pero no son todos y la mayoría tienen un estándar. Sí. Y si tú preguntas normalmente de acuerdo a la experiencia hay un estándar. No se pueden dar nombres, pero averigüen si tienen nombres. No demos nombres. ¿Podemos ser lo suficientemente incorrecto como para contar quién más fue a ese casting y no salió elegido o no? No. ¿Por qué? Pero fueron algunas personas conocidas. Conocidas ahora. Sí, pero no me parecería correcto. ¿El noticiero empezó con Federico y contigo y con Claudia y Miguel Patzel al lado? No. No, no, no. Empezó con una chica que se llamaba Ana María. ¿Al lado? Sí. O sea, ustedes eran los principales. Y el otro era Arturo Pomar. ¿Junior? No, Arturo Pomar el del papá. Arturo Pomar el de verdad, sí. Claro, el otro hizo una canción pega-pega y nunca fue muy de verdad. ¿Te acuerdas? No, 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 no. No quise decir que era raro. Arturo Pomar el padre. Él, sí. Pero era raro, ¿no? Porque, o sea, ustedes eran bastante jóvenes. Te toca decir lo que toca decir. ¿Qué cosa? Ya falleció. Ya falleció. Ya falleció. ¡Qué hermosa! Estamos hablando de verdad. Era un amor. Ay, Arturito. Yo creo que la primera vez que lloré en vivo fue cuando falleció Arturo Pomar. Pero no es raro que ustedes hayan sido los conductores principales bastante jóvenes. No, empezó con Federico Salazar. Empezó con Pablo Cateriano. Por eso es que él me llamó. Ah, ya, ya, ya. No, pero el formato que... ¿Y sabes por qué empezó con Pablo Cateriano? ¿Por qué? Porque no consiguieron el nombre. ¿Al hombre? O sea, estaba literalmente en el aire la promoción y no tenían a los conductores. Me dice. Lograron contratarme a mí, pero encontraron a Federico después. Y Pablo, que era el conductor de la noche, aceptó hacerlo al comienzo pero se volvía loco porque había noticias en la noche, noticias en la mañana, noticias en la noche, noticias en la mañana. No nos va a alcanzar el tiempo. No, me doy cuenta. Hace un rato vino otro invitado que también habló un montón. Me voy y regreso. No, podemos regresar otro día si no llegamos a... Si te provoca. Vamos a esconder el horario. Ya. Me toque ir ahorita ya. No, en serio. No, pues no digas. Estás llegando tarde. Yo sé, pero nací en mi cuenta. Vamos diez minutos más. Catorce minutos quedan en la... Ya. Eso fue un éxito. Fue un éxito del noticiero y se queda en la memoria de muchísima gente. Es la primera dupla. Tú fuiste la primera dupla de Federico o viceversa. ¿Extrañas eso? Porque después se volvió a intentar, te acuerdas, en Buenos Días Perú. Ya no juntos, juntos, pero tú con un segundo parque. No se volvió a intentar, pues porque nunca nos pusieron juntos, ¿no? Pero era Sol y Federico en las mañanas, ¿no? Pero yo entraba a una hora, él entraba a la otra. ¿Con quién estaba él? Él estaba con Balea Barak. Balea Barak. ¿Eres amiga de Federico o guardas una... Claro. Uy, en serio. No para la cámara. No, claro. ¿Cuánto tiempo estuviste con él conduciendo? Nueve años casi. Había un teléfono, ¿te acuerdas? Mi teléfono, que se lo llevaba... No, había un teléfono físico en el módulo. Porque en esa época existían los teléfonos y la gente llamaba por teléfono. Pero ustedes no contestaban, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué hacían con ese teléfono? Recibíamos llamadas de la gente. ¿Pero literalmente contestabas el auricular, aló, qué tal? Sí, pero me imagino que escuchábamos por otro... Filtrado, claro, claro. Filtrado, ¿no? Sí. ¿Por qué se separan ustedes? No nos separamos, nos separa la vida. Bueno, ¿por qué nos separa la vida? Federico está vivo por este caso. Ay, sí, gracias a Dios. ¿Por qué nos separa la vida? Porque... Ya no nos quisieron ver juntos nunca más. ¿Momento incómodo? No, 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 no. No hay momento incómodo, pero es este... Es triste. ¿No nos quisieron ver juntos nunca más? ¿La audiencia? ¿Los productores? ¿Los ejecutivos? No, yo creo que la audiencia nos quiso ver juntos. Nos quiso ver juntos y hay gente que todavía nos quiere ver juntos. Pero nunca nadie me ha dado la respuesta autorizada porque tendría que decírmelo la persona que tiene que decidirlo. Yo he recibido diferentes respuestas. Una respuesta de una persona en la que confío mucho y a la que quiero y que me quiere, que me dijo... Eso fue una época y hay cosas que son irrepetibles. Dejémosla como una cosa hermosa en la memoria. Eso es una muy... De ahí quiero regresar ahí. Eso me lo ha dicho una persona que me quiere. Porque te vas en la cima. Gente que no me quiere... Ay, perdón. Faderón. Me dijo... Este... Ustedes eran la imagen de la década del fujismo... del fujimorismo y hay que matarlo. ¿En serio? Este... Y... Te amo Sol. Y gente... Y gente más fría y más este... Más fría, pongámoslo así. Dice que en realidad somos muy caros para tener el mismo recurso en un solo programa. Claro. Entonces es mejor dividir el recurso y cobrar dos veces. Man, ya. Tú eres millonario ahorita, ¿no? No. ¿No? Ya quisiera, pero no. Bueno, y... Además, yo no soy gente más fría. Yo te estoy diciendo... Eso dice la gente más fría. Y se separaron finalmente. ¿Y qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste inmediatamente después en televisión? ¿Soldo de mediodía? Todavía no. Cuando renunciamos a primera edición, sí, porque yo estaba harta de la política y como verás... Perdóname, te toqué. No, te toqué. Esto está prohibido. Porque no... Ya. O sea, como verás, lo mío no es la noticia. O sea, yo lo hago porque ese es mi trabajo y porque con eso puedo vivir y ver a mis hijos y educar a mis hijos. Y me parece interesante y todo, pero lo mío no es la noticia. Lo mío era y es hablar con la gente, la comunicación. Y entonces tuve la oportunidad, tuve la oportunidad. Me la quitaron porque me engañaron en Canal 5 porque a mí me querían regresar a la noticia. Entonces me hicieron firmar esto, me dieron cinco semanas para probar y después me dijeron no, no funciona, ya, mejor te pasamos a la noticia y se acabó. Listo. ¿A la noticia? Me pasaron a Buenos Días Perú, pues. Ajá. Pero a una sección además rarísima de Buenos Días Perú. Era una sección de magazine. Fue como una excusa. Solo a mediodía el programa. Duró cinco semanas. Y ahí te pasaron a... Buenos Días Perú. ¿Te acuerdas cómo era la canción de... Sal, sol, cito, caléntame un poquito. Pero en medio había en Francia como regálame un carrito. ¡Sí! Y sales... Bueno, yo creía que estabas actuando pero eres bastante parecida a quien veo acá. Claro que sí. Súper animada. Súper animada. ¿Qué recuerdos tienes de ese programa? La gente que trabajó conmigo era maravillosa. ¿Quién era tu productor? Gonzalo Rojas. ¿Vive? ¿Y Ricky? ¿Y Ricky el de Gisela? Gonzalo, espero que sí. No lo veo hace tiempo. Gonzalito, por favor, mándame una señal. ¿Y Ricky? ¿Cómo se llama Ricky? ¿Ricky? ¿Ricky? Sí, yo sé. ¿Rodríguez, no? Ricky Rodríguez. Sí, con Gisela, ¿no? Sí, sí. El prefirió a Gisela. Sí, está bien. Y estuviste... ¿Está bien? ¿Cómo va a estar bien? No, está bien que esté vivo, pues, ¿no? Estamos mencionando más gente muerta que vive. Entonces, me parece bien que siga vivo y sexy y todo. Qué malo. Escúchame. A mí no hemos hablado de nada, ¿viste? No me conocieron. Hemos hablado de todo. Te han conocido total y absolutamente acá y estás totalmente loca y por eso me encantas. No me digas eso. ¿Por qué? Es un cariño. No me van a renovar el contrato. Por mi culpa no, lo haces muy bien. Este, siempre te veo... Ya, saltamos a corto poder o todavía no. Si quieres, si quieres. No sé, pero... Si quieres. Este... Sí, rápido, porque tengo una clase. Yo sé. Escúchame. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Noticiero Buenos Días Perú en esa sección extraña? Seis meses exactos. Renuncié el día de las Torres Gemelas. Guau. ¿Por qué? ¿No te gustaba? No, porque no me dejaron entrar a la parte de las torres y me mantuvieron en la parte de... Era mi turno cuando comenzaron a atacar a las torres. Ajá. Pero... Ahí yo hacía... El noticiero... Era un noticiero largo y estaba estructurado para que yo hiciera magazine y... Era raro. Y estaba con el pelo corto en esa época. Y estaba con el pelo corto. Y estaba con el pelo corto. Pero comenzaron a tirarse abajo a las torres y yo entiendo muy bien el inglés y puedo traducir muy rápido. Ajá. Y entonces yo dije, yo podría hacer esto traduciendo en simultáneo. Y me dijeron no, tú no. Bueno, y te fuiste. Me fui. Hablemos de corto poder. A ver, ¿te has dado cuenta que permanentemente estás tranquilizando a Augusto a veces? No, no, no. Normal, normal. A Augusto... ¿A Augusto ha venido acá? Nunca todavía. Voy a invitarlo. Invítalo. Lo vi en la Teletón la semana pasada. Pero ¿te has dado cuenta de eso? Que a veces como que Augusto quiere exaltarse porque Augusto también es un poco loco. ¿Cómo que también es? Yo soy súper calmada. En el programa. Lo que pasa es que yo soy espontánea cuando soy una persona en la vida real. Y ahorita estoy en la vida real. Normalmente que cuando están con un político al que hay que atacar un poquito... Yo he visto a veces que... Augusto, Augusto... ¿No? ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, sí. Porque tienes miedo que explotan de cámaras como explota en Canal N. Porque creo que no conviene. Claro. Es muy apasionado. No es que tenga miedo. Es muy apasionado. Bueno, yo también soy apasionada, pero creo que Cuarto Poder es un programa en el cual uno tiene que guardar las pasiones, ¿no? Sí. Pero igual te sientas y... ¿Todo bien? Te sientas y... Me siento. Es que ya me dijiste Cuarto Poder, ¿ves? Basta que me digas Cuarto Poder, meto la barriga, me siento derecha. Estás muy bonita hoy día. Gracias. Como siempre. Gracias. ¿Y qué? Tu mamá no tiene razón. ¿Qué se siente? ¿Cuál es la chamba de sentarse ahí y más o menos enfrentarte a un político que tú sabes que ha hecho lo que le ha dado la gana y hay que ponerlo en evidencia? ¿Demanda mucha energía? Demanda mucho estómago. ¿Para qué? Para no sentir malestar. ¿No? Hay gente que realmente es exasperante. Obvio. Gente que uno sabe que ha hecho cosas horrendas y no se las puede decir porque no tiene la prueba exacta, pero lo sabes, lo sabes, lo sabes. ¿Cómo explicarte eso, no? Otras veces tú presentas toda la evidencia y el público no entiende o no se da cuenta. Cuarto Poder es un programa que yo creo que es importante y en el cual me gusta trabajar en el sentido en que a veces siento, muchas veces siento que por lo menos traté de contribuir en algo. De hecho. A que algo sea mejor. Pero para hacerte franca, duele. Es un poder que genera desazón. ¿Por qué? Porque son muchos años en los que veo que las cosas que tú denuncias no cambian. Que la gente que tú revelas. Se recicla. Se recicla y sigue ahí. Que la gente se olvida también. Que la gente se olvida. Es frustrante. A mí me duele. Es frustrante, pero nunca hay otra que seguir denunciándolo y poniéndolo en evidencia. Sí, y además yo, y esa es la otra parte de mi personalidad, yo soy muy creyente. Entonces... Ah, ¿es un creyente? Sí, sí, sí. Y practicante, además. No creo en el creyente y no practicante. Todo bien. ¿Católica? Católica. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver eso con...? Que yo creo que por algo estoy ahí. Ajá. O sea, hay una parte que ya se la dejo a... ¿Te acuerdas cuando había una época en el cuarto poder del poder de la gente y había público? Sí. ¿Qué fue eso? Es que eso fue una idea del director de esa época, Gilberto Hume, que nos dejó muy rápido. Sí. ¿Se murió? No. ¡Ay, qué tan desgraciado que eres! ¡No! No, se fue la chama. Se fue, se fue. Nos dejó a las seis, siete semanas. O sea, me contrataron a mí y él se fue. Ajá. Bueno, este... No quiero quitarte tiempo para tus clases. No hablamos de... Tú me invitaste a hablar de Queen. No, no... ¿De Queen? Sí. Me invitaste a hablar de Queen. Yo era muy fan de Queen. Y nuevamente me mandaste por DM unas fotos de tu cassette. Sí, te enseñé mi cassette y todo. Íbamos a hablar solo de Queen. ¿De qué has hablado? ¿Cómo has perdido tu tiempo? No, hemos perdido mi tiempo hablando de tu carrera televisiva, que es fascinante. Ah, bueno. Ojalá podamos hacer esto de nuevo, hablar de otros temas. Este... Me encanta que la gente pueda conocer ese aspecto tuyo, hiperactivo, medio loco, alocado, apasionado, que no se ve normalmente en cuarto poder. De repente la gente dice... Mejor la borramos, ¿no? No. La gente dice, vaya, qué paja era la persona que veo en tele. Que como era, ¿no? Se murió. No, no digas eso. No hablemos más de muerte. Este... Eso. Sí, yo soy supersticiosa. Y el próximo invitado va a ser Augusto. Ay, por favor, invita a Augusto. Es tan divertido. Sí. Y se va a pasar a vuelta de frente a la cámara y va a hacer un gran episodio. Eso. Pero no, pero... Yo vengo, yo vengo y me pongo atrás y le voy agarrando la manito. No, tienes que decir Augusto. Un ratito. Augusto, sí. Un ratito. Con las bases. A veces le digo, sí. ¿Y en corte le llamas la atención o no? No, no. Nunca llamar la atención ni que fuera mi hijo. Oye, Augusto. Pero le digo... Sí, sí, es cierto. A veces le digo a Augusto, hay que tranquilizarlo. ¿No? No te molestes. Gracias. Gracias por venir acá y mostrarte como... Gracias a ti. No sabía que eras rubio. Bueno, soy más rubio si hay luces encima mío. No se ve en la pantalla. Es que si hay luces encima mío, soy un poco más rubio. Este... Tú sabes que ser rubio no es un color de pelo, ¿no? Ah, no... No investigabas ese punto. ¿Dónde encuentro eso? Ser rubio es una actitud. Ah, mira. Qué bonito. Tú eres naturalmente... Castaña. No puedo ser, sí. No puedo ser otra. Bueno... Era naturalmente castaña. Me quedan mucho... Algunos pasos de la vida. Gracias. Próximo invitado, Augusto Tonda y nos vemos. Chao. Ya, puedes volar. Un ratito. Leo, este... Ya. Ya cortaste porque tú eres mentiroso y grabas antes de... No, ya acabo de decir que cortemos.